Precisamente recordarles que estos operativos e investigaciones del caso Metástasis se consiguieron por primera vez relacionar al crimen organizado con funcionarios de alto nivel del Estado. Las indagaciones del caso han llegado incluso a jueces, policías, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. Para analizar este tema estamos ahora con Carlos Salvador, consultor y analista político. Carlos, un gusto tenerlo aquí en UU Noticias. Bienvenido, le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días, ¿cómo está? Y un saludo para toda la audiencia de UU Noticias. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Carlos, un gusto también. ¿Qué hay detrás de todo este caso Metástasis? Y sobre todo, pues, ¿hasta dónde podría repercutir en la política del país? Lo escuchamos. Bueno, detrás del caso Metástasis y de esta historia, de este relato, indudablemente, existe evidentemente la dimensión jurídica que es a la que nos hemos abocados en este momento y en el que la Fiscalía ha dado muestras de su eficiencia, digamos, ha montado, ha desplegado un operativo impresionante con 900 funcionarios que han tenido que desenredar, digamos, toda esta trama. Pero indudablemente también existe este trasfondo político, ¿verdad? Lamentablemente eso es lo que tenemos que enfocar ahora también. Es decir, este caso que debería estar dentro o en el marco del análisis judicial, jurídico, eminentemente, no puede deslindarse de toda esta pugna política y de todo el contexto del escenario político que se da alrededor del mismo, ¿no? Ojo, no soy abogado, soy un ciudadano y un analista político que está mirando cómo se desarrollan los hechos. He estado muy atento respecto de la sustentación del caso que ha hecho la fiscal Salazar, de la actuación del juez Córdoba en el caso. Vemos que el proceso se está llevando dentro de los cánones judiciales, como creo yo debe ser, pese a todas las críticas que han existido y pese a todos los correlatos que se van dando alrededor del mismo. Pero es indudable y es evidente que algunos actores políticos están también interviniendo un poco para desacreditar el proceso en unos casos y en otros casos para relevar o destacar la figura de la Fiscal General de la Nación como una persona o como una funcionaria que está atacando a la corrupción, evidentemente, y exponiendo de una manera pública y evidente esta influencia, esta infiltración del crimen organizado y en este caso del narcotráfico dentro de los cimientos mismos del Estado y de la Administración de Justicia, cosa que es un hecho gravísimo, muy, muy, muy grave. Ahora, el tema es que se da esta situación dentro de un escenario en el que estas fuerzas políticas están pugnando o están negociando o están peleando por convocar a un juicio político a la propia Fiscal General de la Nación. Otras fuerzas políticas, en cambio, están de igual forma pugnando, peleando por llamar a un juicio político al presidente de la Judicatura y algunos vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, este caso que es eminentemente judicial se ve envuelto, se ve atrapado dentro de esta trama, además, ¿no? Y lo que ocurre en este caso, que es algo grave, es el hecho de que mientras esta pugna política que va envolviendo al caso metástasis, los ecuatorianos sencillamente nos vemos absorto que el tema de fondo es esta permeabilidad que tiene el Estado ecuatoriano institucionalmente para que las fuerzas del crimen organizado hagan mella en él, ¿no? Y lo desgasten, lo debiliten aún más, porque lo que estamos viendo en el caso metástasis es algo que prácticamente era un secreto a voces, ¿no? Que los cárteles del narcotráfico están permeando muy fuertemente en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el sistema de administración de justicia, en los propios ministerios, la gestión del Ejecutivo, o sea, es algo que realmente tiene que llamarnos a la reflexión a todos nosotros en función de que, primero, hay que aplicar las reformas que hay que aplicar para evitar que estas situaciones crezcan o se desborden aún más, pero evidentemente hay que reconocer que existe un problema, y este problema es grave, y este problema está retratado y develado justamente en lo que la Fiscalía ha descubierto y ha expuesto el día de ayer, ¿no? Carlos, las sensaciones cada vez son menos y las realidades aumentan cada día en este país, ¿no? De que parecía que todo estaba infestado, pero cada día, pues, se descubre algo nuevo. La revelación de este esquema metástasis ahora conecta con el fallecido Norero, funcionarios como el que usted ha mencionado, ¿no? Wilman Terán, el ex juez de la Corte Nacional, también actual presidente del Consejo de la Judicatura. Está Pablo Ramírez, general de la Policía, ex director de antinarcóticos, ni más ni menos, y por otro lado, el ex director nacional del Servicio de Atención a Privados de la Libertad. Pero nos preguntamos hacia dónde entonces va este país con el sistema judicial que de momento continúa en disputas internas, en disputas políticas. ¿Qué se puede esperar el ciudadano de todo esto, Carlos? Por otro lado, también, ahora la fiscal general del Estado también involucra al extinto Agustín Intriago en toda esta trama. Bueno, es lamentable, es lamentable todo lo que estamos viendo de lo que somos testigos en este momento. Es decir, la sociedad ecuatoriana tiene que hacer una pausa, analizar muy bien este caso y darse cuenta que la situación es realmente grave. Es muy, muy, muy grave. Un país sin una adecuada administración de justicia, sin una institucionalidad fuerte dentro de la administración de justicia, sencillamente es un país inviable. Tan importante como los otros poderes del Estado es el poder judicial. Y dentro de este establecimiento institucional del poder judicial, es básico y fundamental garantizar la independencia de este poder. Pero lamentablemente, a lo largo de todos estos últimos años, creo yo a lo largo de toda esta última etapa republicana que comienza en el 78, 79, hemos visto que el poder político ha echado mano del poder judicial y lo ha sometido y lo ha manipulado de tal manera que lo pone al servicio de sus propios intereses. Y esta práctica, que ya se volvió prácticamente, valga la redundancia, en una costumbre del poder político, ahora lo vemos que se ha traspolado a los tentáculos del crimen organizado. Y eso es lo grave, ¿no? Ahora, Carlos, ¿esto cuánto y cómo va a poder cambiar en poco más de 15 meses con Daniel Novoa? ¿No son de optimismo estos siguientes meses, entonces, en este gobierno? No, no, Javier, de ninguna manera esto no va a poder resolverse en 15 meses. Esto necesita, esta situación necesita, primero, la sociedad ecuatoriana tiene que hacer una verdadera introspección de esta situación, porque el caso simplemente es una muestra de lo que está pasando. O sea, si el caso nos escandaliza, este que es un caso, no queremos ni imaginarnos lo que está pasando con otros actores que seguramente también han permeado con sus estructuras dentro de lo que es la administración de justicia, ¿no? Pero el tema es que esta situación, que es tan grave, merece soluciones profundas, soluciones que sean sostenibles en el tiempo, merece la aplicación de políticas de Estado que blinden la institucionalidad de la función judicial y de la administración de justicia en general. Y esto no se logra con la decisión de un gobierno en 15 meses, sino que creo yo que la sociedad tiene que abocarse al establecimiento de un nuevo contrato social de reglas muy rigurosas, de reformas judiciales y legales profundas que logren efectivamente consolidar este blindaje, porque la situación que estamos viviendo ahora lo demanda, ¿no? Es una situación, no digo que sea inédita, pero es una situación que se está evidenciando o está evidenciando la gravedad del escenario que estamos viviendo, ¿no? Carlos, pero usted dice que la ciudadanía tiene que empezar, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son las vías? Carlos, bueno, evidentemente las vías son las que tenemos a mano, la Asamblea Nacional inicialmente, pero creo yo que dadas las circunstancias y aunque no nos guste la palabra o la etiqueta de Asamblea Constituyente, creo yo que esta podría ser incluso una de las vías. Es decir, a lo que yo quiero llegar, Javier, es que las reformas que tienen que aplicarse para blindar estructuralmente a todo el aparato estatal no se resuelven con la expedición de pequeñas leyes o códigos orgánicos o reformas a las leyes que ya existen. Pienso yo que hay que replantearse nuevamente todo el escenario, todo el andamiaje de control de estas instituciones desde todos los puntos de vista e involucrando a la mayor cantidad de actores de la sociedad para... Carlos, lo que siempre menciono, lo que siempre menciono, voluntad y capacidad política es lo que siempre termina faltando. Y hablamos de Asamblea, mi estimado Carlos, pero este precisamente caso de metástasis explotó en un momento político complejo, pues, recordemos, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, enfrentará un juicio político en la Asamblea. Este juicio político se centra en esta supuesta selectividad de la fiscal al momento de actuar y justamente en esa misma línea, el correísmo cuestionó el caso metástasis. Luego lo vemos también al ex presidente Rafael Correa diciendo en sus redes sociales, ¿no? Que nadie se engañe, quiere apoderarse del Consejo de la Judicatura y para el concurso de jueces, dice que hay una estructura criminal en el Estado y Rafael Correa Delgado, ex presidente de este país, dice, Carlos, que sí, que esa estructura criminal es la fiscalía. Muchos también creerán esa versión del presidente Correa. Es que ese es el problema, Javier. O sea, hay actores políticos que están, digamos, intentando establecer una influencia o de establecer un relato sobre lo que está ocurriendo. Y no solamente el presidente Correa, porque también he revisado dentro de la red X, hay muchos líderes de opinión de la tendencia de derecha entronizando la figura de la fiscal general de la nación como una funcionaria o como la única funcionaria que está luchando contra la corrupción. Un poco también, mire, dicen, piensa mal y acertarás, dice el dicho, ¿no? Esta articulación, digamos, de esta narrativa de ensalzar la figura de la fiscal general como una funcionaria potente, digamos, en la lucha contra la corrupción, ya también la proyecta a ella con otro perfil, con un perfil mucho más fuerte, mucho más poderoso, en caso de que tenga que enfrentar efectivamente un juicio político que vemos además que en la Asamblea Nacional se está trabajando de una manera articulada un poco para acelerar este proceso del juicio político a la propia fiscal general de la nación. Pero además aquí existe otro trasfondo, es decir, es, creo yo, notorio que el acuerdo al que llegó ADN, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, indudablemente contemplaba también dentro de su agenda esta fiscalización específica a funcionarios como la fiscal general de la nación, aunque el Partido Social Cristiano diga que no va a apoyar. Es decir, este acuerdo está funcionando de una manera eficiente en función de abrir el camino para que este juicio político llegue y se dé lo antes posible. O sea, es evidente, pero los actores políticos no quieren decirnos que eso efectivamente está ocurriendo. Sin embargo, somos testigos de que eso está pasando. Están desechando todos los juicios políticos que estaban en cola para abrir el camino y que sea el juicio a la fiscal Salazar el que ocurra lo antes posible, en el menor tiempo posible. Es evidente que el acuerdo parlamentario contemplaba también esta situación. Carlos. Pero es la gravedad, que no nos lo dicen, no nos lo cuentan esto a la ciudadanía, pese a que lo estamos viendo. A la ciudadanía es complicado precisamente que pueda discernir la ciudadanía, pero se le invita también al país a tener ese pensamiento crítico y también, por supuesto, esa cultura e interés por nuestra política para sacar sus propias conclusiones. Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Con todo gusto, Javier. Un placer siempre estar contigo y con toda la audiencia de U Noticias. De igual manera. Hemos estado con Carlos Salvador, consultor y analista político, analizando el caso Metástasis, presunta red de delincuencia organizada, otra más, en el país.